Viguita celebra, serenata San Juan, veinte veintitrés, desde Trujillo, llega, llega, los Méndez, la descarga musical del momento, sí, sí, orquesta Los Méndez, estoy enamorando, Los Méndez, jueves veintidós de junio, nueve de la noche, en la Plaza de Armas del Distrito, como quieres que te ofrezca, grupos invitados, aroma tropical, coqui pacheco, toni canelita, divertifiesta, y mucho más. Serenata San Juan, veinte veintitrés, invita a Municipalidad Distrital de Végueta, Ingeniero Ángel Rodríguez, alcalde, impulsando un turismo responsable.